Ay pues nada, eso, la temática del directo de hoy. Quería hablar con ustedes de lo que ya estamos en la recta final, les quería dar los motivos por los que yo, yo considero que debería de ganar o no ganar cada concursante, que esto lo suelo hacer en un vídeo aparte, y aparte, una noticia con un calor infernal y humedad. Joder, y en hija, el calor de harinagas es el peor, doy fe. Y nada, darles un motivo por el que deberían de ganar y otro por el que no deberían de ganar, cada uno de los cinco. Sé que es una chorrada hacer este vídeo porque hay una expulsión pendiente, pero también es cierto que supervivientes de lo que es contenido, va nulo, va cero, porque ya esta gente está en el hotel y se está jartando a comer, y en el caso de Jonah, supongo que hacerse un pajuncio, ¿no? Porque claro, no hablaban de otra cosa, que nunca había oído yo tanto hablar de pajuelas, pero bueno, en fin, ¿qué les voy a dar? Son cinco concursantes, hola Mir, son cinco concursantes, cinco motivos por los que deberían de ganar, cinco motivos por los que no deberían de ganar, y un beso, Cris, cielo, feliz jornada, y voy a empezar, yo creo que por el orden de... Es que no tengo ningún orden específico, vamos a ver, pero bueno, en fin. Que de todas maneras, acuérdense que supervivientes este jueves ya no termina. A ver, no, que no se me vaya a asustar nadie, no es que no termine supervivientes como tal, sino que queda el debate final, que supongo yo que lo pondrán el domingo, lo grabarán el viernes a lo mejor, y bueno, en fin. Me falta ver tu último vídeo de ayer, pero ¿por qué son cinco finalistas? Uy, cariño, uy, pero entonces no te faltan cinco vídeos por ver, te faltan cuatro o cinco. Porque eso es lo que lo expliqué hace ya un par de vídeos, que hubo un fallo en el sistema de votaciones, hubo una vulnerabilidad, y lo que hicieron fue anularlas, entonces pues no hubo expulsado o expulsada el otro día, y bueno, pues eso ha conllevado a que ahora, pues pase lo que pase, ¿no? Te pareces a tu madre, ya me cuidas de pequeña. ¿Eh, sí? Pues eso, es que al final, de lo que les estaba contando, yo no me digo. ¿Qué motivos por los que ganar y motivos por los que no deberían de ganar los concursantes de supervivientes 2023? Y obviamente tengo claros favoritos, sé que me van a matar, pero ya todo el mundo sabe quién es mi favorito, y es Jonan. Vale, yo para ganar, para todo, Jonan, menos para novio. Yo he votado varias veces, sí, yo también he comprobado que se puede votar varias veces, lo que pasa es que a mí eso de votar varias veces me da pereza, porque hay que borrar la caché, y hay que hacer un montón de cosas, que la gente que lo hace me parece estupendo y maravilloso, pero yo no tengo tanto tiempo. La verdad, porque en cuanto tengo tiempo, hija, pues yo qué sé, me pongo una peli. Ahora me ha dado por ver un documental que se llama... Ay, ¿cómo se llama? ¿Planeta prehistórico? Bueno, en total, que estoy sacándole partido a la prueba gratuita del Apple TV este, y hay una serie de dinosaurios buenísima, buenísima. O sea, si hubieras ido así, siempre lo subo. Bueno, que eso, que los motivos para ganar y los que no deberían de ganar. Le voy a empezar por Arthur, ¿vale? Que yo creo que ya es de sobra conocido, que no es ni mi favorito, ni se le espera en el top, ni nada por el estilo. Voy a poner bien la cámara. Uy, voy a poner bien la cámara. Bueno, pues es de sobra conocido, que para mí... Ahora no voy a leer un momento para darle las razones. Cuando termine con Arthur, pues les leo un poco. ¿Razones por las que Arthur debería de ganar superviviente? Bueno, básicamente creo que Arthur ha estado viviendo en unas condiciones bastante más pésimas que sus compañeros, porque mientras sus compañeros estaban viviendo el concurso plenamente, él tenía que aguantar a Jaime, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y aparte estaba viviendo en una situación donde dependía de un solo compañero para comer, para dormir caliente, para poder pescar, para poder recolectar. Entonces, lo que pasa con esto es que Arthur ha tenido una serie de vivencias dentro del programa que quizás no hayan tenido el resto de sus compañeros. Esto es un punto a favor de él para ganar. También otro punto a favor de Arthur es que quizás, pues, bueno, algo tiene... Dicen que algo tiene el agua cuando se la bendice, y es que este chaval se le ha salvado varias veces de mandarlo para casa con respecto a otros compañeros. Porque no es solo esta salvación que ha tenido, sino que ha tenido más salvaciones. Han tenido oportunidad de mandarlo para España y no lo han mandado. Entonces, Arthur también tiene que tener sus apoyos, que no lo dudo. Pero ahora llegamos a la parte negativa de Arthur y por lo que considero que Arthur no debería de ganar superviviente. Y es que, como bien dijeron un poco más arriba, ha sido bastante egoísta. Ha sido una persona que ha pasado de bastante desapercibida. Me parece fatal que a Yonan, a Dara, a Raph no, porque a Raph siempre está haciendo cosas. Pero a determinadas personas hay que mirarles con lupa. Es que no ha pescado, es que no ha hecho esto, es que no ha hecho lo otro. Mientras que este señor decide que no va a hacer determinadas tareas porque simplemente no le apetece hacer tareas. Y que no ha ido ahí a hacer el concurso que ellos quieran, sino el que él quiera hacer. Entonces ya no estás actuando como un superviviente, ni como una persona que actúa en grupo. Ni estás actuando en pro de un grupo, estás actuando por egoísmo. En actos como lo de la pizza lo pudimos demostrar. O cuando mandó a Raph sabiendo que hacía frío, que lo mandó a pescar. Mientras él se quedaba tranquilito en la orillita sin mojarse el culo, pero luego queriendo tomar peces. Aparte me parece un poco altivo y altanero esas maneras que tuvo como, por ejemplo, anoche. De reírse de los tres peces que había pescado a Raph. Porque él había pescado uno que era igual de grande que los tres de Raph juntos. No sé, son varios detalles que yo lo veo y digo, pues poca humildad. No, vamos, al menos no es como Manuel Cortés que se vendía como el alma mater de este concurso que iba a ser canonizado por su bondad, por su inalcanzable virtud de ser bondadoso. Y al final es lo que yo les digo, considero que Arthur, para mi gusto, no sería justo ganador de supervivientes. Aunque ya les he dado motivos por los que sí y por los que no debería de ser ganador. Y ahora les leo a ustedes qué opinan de Arthur. Y bueno, por favor, no me mezclen temas y vamos a hablar de esto. Porque me interesa mucho el pensamiento que tienen ustedes sobre Arthur. ¿Por qué? Pues porque yo considero que estos son mis motivos y ustedes tienen que tener los suyos. Que a todo esto tengo que dejar la publicación para hacer lo del día del suscriptor de quién debería de ganar. Pero ese ya lo grabaré el miércoles porque, obviamente, el martes hay expulsión. Y dice, yo quiero que Arthur se vaya a casa y que gane a Raph. Muy bien, pero ¿por qué quieres que se vaya a Arthur? Es más o menos lo que quería saber era el motivo, ¿no? Se nos coló en la final. ¿Cómo ni de apoyo? Yo te lo digo, Mir. Siempre pasa lo mismo. Se centran en guerras personales de Team da Raph, Team a Adara, Team no sé qué. Y al final se cuelan siempre los mismos. Yo sinceramente creo que al final tendría que llegar a Adara y a Raph, que sería brutal. Su pelea con Adara también le hizo bajar muchísimos puntos. Muy bien apuntado eso. Sí, es que al final Arthur ha tenido una cantidad de meteduras de pata increíbles y por mucho que su representante, que obviamente como representante va a mirar por él, no lo intenta vender como un ser de luz, pues yo no he visto al ser de luz por ninguna parte. A mí no me gusta Arthur, es muy egoísta. Exactamente lo que comentaba, por ejemplo, que creo que era lo que le molestaba a Jaime, ¿no? Que al final él pescaba, pero pescaba para él. Sí o sí se iba a colar alguno en la final. Claro, y además en una final de cinco, imagínate, un tercio de los concursantes. Prefiero que se cuele él antes que los hermanos Boyo. También bien apuntado. Porque, a ver, sí es cierto que los hermanos Boyo, a mí en concreto que se me ha dicho que me gustaba más Alma que Manuel, si tengo que elegir, obviamente me quedo con Alma como concursante. Pero ya estaban siendo bastante... Desde que se han ido hay otro ambiente. Yo creo que Arthur ha intentado hacer carpeta y de todo para llegar a la final, pero se ha visto que solamente mira para él. Pues mira, ese punto de vista, Alana, me parece súper interesante porque yo no he tocado el tema de la carpeta. Arthur no me caía mal, pero luego conforme fue pasando el concurso no me gustaban algunas formas que tenía con Jaime, que él hacía todo y el otro nada, pero de forma grosera. Egoísta en la comida a... En la comida acaía. Bueno, pues sí, lo que les estaba diciendo, lo del tema de la carpeta. Yo creo que a Arthur se le ha ido un poco de las manos, ¿no? El tema de lo de los carpeteos, porque primero fue a por Caterina y luego como vio que Caterina iba para adelante con Manuel, pues cambió de objetivo. Entonces también es algo que el público se ha quedado con eso. Prefiero antes a Arthur que uno de los hermanos. Y siguen siendo infumables en plató y reventados. Están muy reventados. El intento de carpeta con Adara, las formas con Azraf... Es curioso, ¿no? Porque al final, Arthur tiene mucho por donde decir no debería de ganar, pero se le sigue salvando. Quiero decir que a veces ni por estrategia ni por nada hay gente que cuando se quiere quitar a un concursante de encima se lo quita rapidísimo. Y no entiendo muy bien por qué se han centrado en otras guerras en lugar de irse quitando de encima. Porque a lo tonto, a lo tonto, cuando no te quitas de encima un concursante a tiempo, corres el peligro de que pueda ganar y de que se te pueda colar en una final. Y es lo que pasó. No digo más. Bueno, vamos con el siguiente de la lista. Vamos con Bosquito. Bosquito. Uy, Bosquito. Bueno, a ver. Bosco. Un concursante que ha tenido una trayectoria irregular. Si bien es cierto que no se mojaba. Lo cierto es que ahora considero que después de lo que le dijo Alejandro Nieto ayer de decir oye, pues mira, pues yo es que sinceramente paso de dialogar con gente con la que no voy a llegar a ningún tipo de acuerdo. Solo va a valer su punto de vista y yo me voy a meter en un problema de la leche. Creo que he entendido un poquito más a Bosco y con lo cual he empatizado bastante más con él. Y quiero decir que, bueno, tiene sus lados buenos y malos. Motivos por los que Bosco no debería. Voy a empezar con Bosco en los que no debería de ganar supervivientes. Considero que al final esto es un concurso que se emite en una cadena que es Telecinco. Al final nosotros queremos movida. Me parece estupenda la estrategia de no mojarte, de evitar los conflictos, pero estás en una isla donde hay que sobrevivir. Y obviamente queremos algo que sea realista. Y lo que no es realista es que tú estés en una isla desierta y tu punto de vista o tu opinión sobre determinadas cosas, no la de... Uy, perdón. Para no incomodar a nadie, pero sin embargo cuando la cámara no te está apuntando, te estás quedando a gustísimo. Entonces considero que eso es un fallo muy importante para Bosco porque a pesar de que entiendo su punto de vista, también él tiene que entender en la cadena en la que se ha metido. Que se ve que no sabe nada de reality, no sabe nada de televisión, no sabe nada de personajes famosos o eso nos ha hecho creer. Pero por otra parte, digamos que Bosco pues no se sabe mover en el conflicto, lo cual no me parece algo necesariamente negativo. Pero cuando se trata de lo que es la supervivencia y aprieta el hambre y una circunstancia, pues sí que espero que estos concursantes reaccionen. No hay que tener un poquito de sangre. Lo que tampoco puedo entender de Bosco es que esté anémico a la hora de afrontar una situación. Y ahora sí fue muy sincero con Alejandro, pero es que esa sinceridad la tendría que haber tenido durante todo el concurso. Porque una cosa es evitar el conflicto y otra es saber que en algo en concreto que no puede, yo qué sé, no puede defenderse, algo que no tiene defensa, pues saltas y lo dices. No es, no, no me quiero meter en problemas. Oye, al menos, mira, son insoportables, pero los hermanos Boyos cuando vieron una injusticia con Arrab, aunque ellos cometieron más injusticias contra Arrab, también hay que decirlo todo, pues al menos saltaron. Lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. Y en cuanto a los motivos por los que Bosco debería de ganar superviviente, pues voy a decir que quizás Bosco ha sido como borboncito de licor, ¿no? Al final esto es de ascendencia borbona y ascendencia bordiu, esta gente sorprende, ¿no? Y no hablo de los planos embañados. No, eso no es motivo para ganar superviviente. Si acaso el hombre de tu vida, o algo así, un realista sí, pero no superviviente. Entonces lo que les quiero decir con esto es que al final Bosco ha demostrado también que es un tío simpaticote. Según relatan sus propios compañeros, pues puedes desahogarte con él, aunque bueno, luego tiene esa doble cara de me desahogo, aunque luego te pongo a parir. Luego también Bosco ha sido buen compañero en cuanto a lo que es el reparto de tareas. Ha intentado cumplir siempre, siempre que ha estado en su posibilidad que sus compañeros compartieran. Pero también ha sido un poco ansia con la comida. De hecho, el otro día Rap dijo que era el grupo más egoísta del mundo porque empezaron a repartirse comida y siguieron comiendo mientras a Rap se cagaban en su calavera. Pero ese Bosco podría ser un buen ganador, podría ser que las peleas entre fandom beneficiaran a Bosco de cara a una final, no tanto como ahora hablaremos de otro. Y por supuestísimo creo que Bosco pues al final ha estado los tres meses, se ha dejado la piel, ha hecho las pruebas como ha podido, lo mejor que ha podido, ha pescado, ha cortado leña. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, y ahora que ya hemos terminado con Bosco, los motivos por los que creo que debería de ganar o no debería de ganar, pues os leo. Hola Charly, ¿qué tal? Guapísimo. ¿Estás respondiendo o da motivos por qué ganar? No, esto es lo que hago todas las ediciones, dar un motivo por el que debería de ganar y otro por el que no debería de ganar cada concursante que está en la final. Bosco me encantaba y como concursante también, pero ni frío ni calor, graciosillo pero tibio. Sí, ¿verdad? Es que no es un concursante que tú digas me lo quiero quitar de encima, pero tampoco es un concursante que moleste tanto. No sé cómo explicarlo porque al final, tampoco me resulta tan molesto que esté en la final, no estoy como o sea, ver, arrancándome las vestiduras, pero bueno, en fin, os leo. ¡Qué calor hace hoy! Cojones, 26 grados y tengo calor. Pero si eso aquí es invierno. Creo que Bosco debería ganar por llamar a Alicia Alexia. Hombre, totalmente. Bueno, este hombre también mira. Bosco ha intentado a su manera, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que Bosco es una persona que está... No es que sea un carpetero, pero sí que le gusta gustar. Ah, vale, Mela. Buenos días. Bueno, buenos días, Eloís. Los días donde estarán ya, estoy grabando hasta con el foco. Aquí ya hemos hasta merendado. Estaba viendo... Uy, estaba viendo el programa. Well. El programa este del mediodía que ponen antes del... del telediario que lo presenta Matías Pras. Joaquín Pras. Y estaba Jaime Peña Fiel al señor, señor, se le va un poco la olla. Porque estaban hablando de los estilismos de Doña Leticia y la... la reina estarránea de Jordania. Y empezó a enseñar para ese país de Argentina es un corrupto. Para ese país es el presidente. Y se quedó la cara. Mira, estaban los colaboradores así. Estaban con una cara y el Jaime Peña Fiel. ¿Por qué esto es así? Y este... Pero estaba así, lo juro. Y este presidente es un corrupto. Y yo lo que no puedo conciente es que vaya la reina a una cocina. Mira, señor, usted hasta que le dice a Ortiz Caguel le molesta, ¿eh? Porque una reina no puede cagar. Porque las reinas tienen que estar bien serviditas. Que se haga una llamativa. Algo más fino. Algo más ido. Estaba así el señor. Mira, estaba el presentador, el Joaquín Pras, este pobre hombre. Siempre, claro, tiene a Marta López en la mesa. O sea, tiene a un montón de gente ahí que... Pues claro, al final pasa lo que pasa. Tú te pones ahí a invitar a cualquier señor. Dice, es que cumplió 91 años. Pues ya se nota el señor. Ya no está para gastar un plato. Porque empezó ahí y se quedó a gusto, ¿sabes? Bosco vio las injusticias que se hacían a rap, pero que Bosco no estaba, ¿eh? Se han empeñado que sí, pero que Bosco estaba durmiendo. O a saber, ¿eh? O a saber. A mí no me gustaría que ganara porque no lo conozco bien. No se ha mojado nada y no me puedo fiar de él porque no sé realmente cómo es. Me voy despertando, son las 9.30. Ah, mira. Joder, que me aproveché ahí todo el día. A mi parecer los hermanos bollos han perjudicado muchísimo el concurso de Adara porque los dos... Ah, bueno, pero ahora hablaremos de Adara. ¿Cómo me gustan tus resúmenes en el comentario? Bueno, tu forma de... Ay, pues mira que soy muy pesado, ¿eh? Porque hago videos de 50 minutos y se supone que son resúmenes. Qué bueno. Que alguien cuando viene a ver un resumen quiere ver algo de 10 minutitos, no de una hora, pero bueno, well. Bueno, un minutito más por si alguien quiere decir algo de Bosco o pasamos ya que da Adara a Raz y Yonan. Creo que voy a ir a por Adara. Voy a ir a por Adara y... Sí. Yo de Bosco he notado que en directo habla más hiperpijo, más pocholo, pero si no habla tan así. Ayer mismo en el desayuno se notaba. Ah, bueno, a lo mejor se estaba fundiendo con el ambiente, ¿no? Estaba intentando impresionar a Oriana. Hola, Bego. Estaba intentando impresionar a Oriana porque claro, ahora, bueno, me gustaría saber si Alexia la llama Alicia, ¿cómo llamaría Oriana? La verdad. En fin. Bueno, pues vamos a pasar ya... Vamos a pasar de... Da perfil simpático Bosco. Sí, pues es simpático. El problema es que al final cuando huyes tanto del conflicto quedas como un poco... Cobarde. Cobarde es la palabra. Bosco a mí sí me gustó, pero me extraña que nunca vea ninguna injusticia. Es que, bueno, también es que este señor mientras la injusticia no vaya con él, ¿sabes lo que te digo? Es otra forma de egoísmo también, ¿no? Porque cuando tú convives en comunidad a veces te toca saltar en cosas en las que nadie te ha llamado. Quiero decir, tú vas por la calle y esto es un ejemplo de la vida real y tú ves que a alguien pues la están increpando cualquier cosa. Yo una vez iba por la avenida de Canarias. Bueno, la gente que sale de Gran Canaria sabe cuál es. Y había un tío pero súper pesado, pero súper pesado siguiendo a una chavala. Dame tu teléfono, pero dame tu teléfono, dame tu teléfono. Y le dije, menos mal que lo entendió que la chavala estaba avispada porque si no imaginas que se podría haber montado. Y le digo, hola Natalia, no sé qué, ¿cómo estás? Y dice, perdón, digo, ¿cuánto tiempo? ¿no? Desde la escuela de arte y tal. Y dice, ah, sí y tal. Digo, ven, vente a tomar un café. Y ya está. Y libré a la chiquilla del marrón porque estaba el chaval pesado, pesado. Entonces, cuando tú ves algo te tienes que mojar un poco aunque a veces pueda comprometerte o en este caso ponerte en peligro porque imagínate que este señor está gupi y se vuelve loco y te empieza a pegar una paliza. Entonces, bueno, pues es el riesgo que corrí pero al final te tienes que mojar y esto es un ejemplo muy hardcore y Bosco lo tiene súper, o sea, mucho más fácil porque lo de Bosco era simplemente, oye, yo veo que este comportamiento no está siendo justo y más después de ver un vídeo porque yo, es lo que decía antes a una de ustedes, Bosco no estaba en el momento del enfrentamiento a Yaisa pero también cuando pusieron los vídeos, yo, yo creo que solo hay una marcha y es, acá me. Te puedes potecar la boca, o sea, puedes hablar del problema, pregunto. Pero bueno, en fin, vamos con Adarita, 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 me está dando un dolor de cabeza los fandom, los Darras, los Dada, los no sé qué, menos el momento ese que casi tienen una bronca por el tema, este tema así del fuego, que si el arroz, que si no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, habéis hablado, no cariño, este vídeo, eso ya está hablado en el vídeo de esta mañana, ahora lo que estaba haciendo es dando motivos por los que deberían de ganar y los que no deberían de ganar los concursantes de supervivientes. Pues eso, vamos con Adara, motivos por los que quizás Adara no debería de haber, no debería de ganar el superviviente, vamos a poner algunos a pesar de que muchos saben que a mí me encanta Adara, bueno, pues quizás no ha hecho tantas tareas como sus otros compañeros, aunque para mi gusto sí que ha hecho y bastante, pero se supone que yo tengo que decir algo a favor y algo en contra, he empezado por algo en contra, digamos que ha tenido muchos altibajos, creo que le ha pasado factura el haber pasado tanto tiempo con Alma y con Manuel, no ha sabido seguir el camino que ella estaba siguiendo y guiándose, sino que dice es que hay muchas cosas de Adara que no me gustan, pero es que muchas de las cosas de las que Adara se queja, que las puedo llegar a entender después de casi tres meses, bueno, que coño casi tres meses y pico, pues creo que no son para tanto y creo que no eran motivos suficientes como para haber dicho a Raph no es de fiar, sí que es cierto que puede decir a Raph es muy pesado porque es que a Raph es muy pesado las cosas como son, pero no era como haberle cogido ese marcaje, no sé si me estoy explicando bien o le estoy enredando más. Adara da contenido, tiene muchísima personalidad, es cierto que no ha realizado muchas tareas de supervivencia, eso es cierto y que por cierto me parece súper mal, lo dije en el vídeo el otro día, lo digo hoy, lo he visto, lo ha subido el chico de hablamos de tele otra vez, que se está metiendo con ella por lo del vientre inflamado, ya cuando nos metemos con las personas que tienen una enfermedad, algún virus, un parásito intestinal, algo que sea, cuando ya nos metemos con cosas así, ya eso ya habla más de la persona que está haciendo esos comentarios que de la propia concursante. ¿Motivos por los que Adara debería de ganar supervivientes? Para mí, claro, ahora me dirán ustedes los suyos de por qué debería de ganar o por qué no. Mira, para mí Adara debería de ganar, sería una justa, no debería de ganar porque para mí mi ganador es John, pero bueno, sería una justa ganadora de supervivientes porque nos ha dado espectáculos, muchas veces las galas ella ha cargado con todo el peso, con todo el contenido, ha cargado con todo el peso del humor, de poner un toque de humor a una gala un poco soporífera y que a lo mejor y que a lo mejor pues bueno, lo ha dado todo. Luego también me ha encantado cuando intentó hacerlo de la pizza que dijo, venga, aunque yo me quede sin nada, pues vamos para adelante con todo, vamos a hacer historia, vamos a decirlo así, jugando de una manera diferente. Me ha encantado que no entre el trapo de Arthur con el tema del carpeteo, pero sí que le haga entender a él cómo que está entrando. Es decir, como que al público le ha dejado claro que ella no quiere carpeteo de ningún tipo, pero ha jugado a ese doble juego con Arthur y bueno, yo creo que al final las cosas como son. La chavala no ha hecho un mal concurso, le ha pasado muy mal a jugadas sus enfrentamientos con Arraf, pero en líneas generales y si hacemos un balance de los tres meses a Dara, si ganara, pues sería una justa finalista. ¿Qué supervivencia ha hecho Bosco? Pues mira Carmen, yo que me veo los resumenes diarios veo a Bosco siempre haciendo cosas, siempre está haciendo cosas, el problema es que claro, Bosco pasa muy desapercibido incluso en la en la gala semanal. ¿Por qué? Pues porque no interesa lo que está haciendo. Pero bueno, el otro día por ejemplo estuvo dos horas abriendo almendras. A Dara ha sido el alma del superviviente, nos dice Laura, deseando que termine el programa que abra en el cajón de las chismas. Pero si, mira, las chismas que sacan dice Emanuel después de tres meses. Arraf me dijo que me iba a enseñar a hacer televisión. Pues si me dices tú a mí que viniendo de una familia de artistas es Arraf que te tiene que enseñar a hacer televisión mal vamos. A Dara ha puesto mucho en el concurso. Sí, nos ha hecho reír y vaya, para mí es una seria candidata. Muy bien. No entendí por qué A Dara se mareaba cuando pescaba y no cuando pasaba horas en el agua. Es que creo que al final, mira, yo no me voy a arriesgar a decir nada, pero yo lo digo así. Yo que ella me haría una analítica completa porque el problema es que claro, tú me estás hablando de dos cosas diferentes. No se marea nadando, pero está el aire libre. Se marea y se le nubla la vista cuando está aguantando la respiración o cuando lleva mucho tiempo debajo del agua. Entonces, cuidado con eso, eh. Cuidado con eso. A Dara sí ha hecho, sí, se ha hecho, la verdad que sí. La verdad es que cuando dicen es que a Dara es la que menos debería de comer porque es la que menos ha hecho, pero por el amor de Dios. Se ha visto a gente ahí durmiendo más que ella, pero eso no conviene sacarlo. No es lo mismo estar en el agua que bucear. Exacto, Laura. A mí a Dara sí me gustó, pero me faltaba ver algo de supervivencia con ella y como adarista te digo, es una digna segundona. No, no estoy de acuerdo con que no haya hecho supervivencia. El problema es que estamos acostumbrados que es lo que pasa al final, con cuando alguien acapara las tareas, pues al final a quien vemos haciendo las tareas de esta gente. Pero a Dara ha pescado desde la orilla que es complicado. A Dara, por ejemplo, también ha traído leña. Me acuerdo que a Dara cuando ya estaba ya, estaba prácticamente desmayada, tuvo que subir y bajar el cofre toda una semana. Se ha hecho cosillas. El problema es que este programa se centra tanto en los conflictos que a veces se les olvida mostrar la supervivencia. Por eso les animo a ver los resúmenes diarios, sobre todo los de los miércoles. Están muy bien hechos, ¿eh? Voy a echar de menos. Ayer fue muy vergonzosa la gala, todos en contra de ella. Claro, pero es que además no estaba Elena ni estaba mi novio. No estaban porque no pudieron acudir. Ale, es que me acuerdo de Sofía, Jolín, Macho, pero claro, claro, pero es que no podemos comparar con otro porque, por ejemplo, Alejandro Nieto era un crack como superviviente, pero no podemos compararlo con Arra. Cada uno ha tenido su forma de hacer el reality. Adara sabe levantar una gala y hacer contenido que es lo que necesitan un programa. Totalmente de acuerdo, mira, vamos a ver, yo no veo cuatro horas para ver a Arra pescando, por ejemplo, o cortando leña. O chicos, vamos a abrir almendra, hagan un poco de autocrítica y digan, vería yo una gala de cuatro horas de gente diciendo, a ver, ¿quién corta leña? ¿Quién se dedica a cuidar el fuego? No, que es un plus, obviamente, cuando vamos a votar a un ganador hay que tener en cuenta supervivencia, convivencia, momentazos buenos, momentazos malos que nos hayan dado hay que tenerlo en cuenta todo, pero también es cierto que cuatro horas, cuatro puñeteras horas, pues yo creo que sería insufrible con este tipo de tal, que por cierto, me estaba volviendo a ver la gala de Gran Hermano 1 y la gala de Gran Hermano 1 duraba una hora y media, que con la publicidad eran dos horas, pero bueno, en fin, me gustan más esos resumen, ¿verdad? Porque encuentro la gala es un poco de intóxica, sí, ¿verdad? ¿Quieres que sea una buena edición? Pues ni buena ni mala, está ahí, no es de mis favoritas, pero bueno, no pertenezco a ningún team, lo mejor que hace, cielo, porque al final los realites hay que verlos para disfrutarlo y dejarse de fanatismo y de historia. Bueno, creo que me queda Ashraf y Yonan, ¿verdad? ¿Que empiezo por Ashraf o por Yonan? Porque claro, todo el mundo sabe que a mí me encanta Yonan, con lo cual, pero yo soy, también hay que reconocer que yo soy bastante justo y que los fallos de Yonan, a pesar de ser mi favorito, yo lo digo. Yo sí veo los resúmenes y sé que Adara no para de hacer cosas, pero me faltaba algo, ganar más pruebas de líder y me duele, te juro, porque soy adarista. Pues sí, pero ¿sabes qué pasa también? Que yo creo que, yo insisto, no es una por justificarla ni nada, pero yo creo que a esta mujer, o sea, le falla un poco las vitaminas o algo, porque no, entre lo de que se asfixie debajo del agua, no está realizando las pruebas al 100%, y es algo que me tiene un poco ahí preocupante. Pues vido todo el tiempo pescar, pues nada, pesada y se da, pesada y se da, pesada y se da, hostia, con el programa de Fray Cedal. Bueno, pues empiezo por Arraf, ya ahí dejo Yonan para el último, que... Hola, no me llames Bani, Jesús, hola Lola, venga, te acompaño en el café, que nos queda media horita de directo. Arraf, vamos a por Arraf, Arraf ha sido un personaje con el que yo emprendí el concurso con un pensamiento negativo, porque los antecedentes de Arraf en la televisión no eran nada buenos ni favorables. De hecho, él, en el gran hermano Bip, participaba en el grupo mayoritario contra Miriam Saavedra y en el La Caca de Tu Vida, La Caca Fuerte, esta, pues, muchas personas no sabíamos muy bien por qué tenía esa actitud con Isapi, que era su máximo apoyo, la persona que más le entendía. Bueno, pues, digamos que en este concurso yo con Arraf ya no partía de cero, sino que ya había un, algo, igual que me pasó el año pasado con Alejandro Nieto, que esto no tiene nada que ver porque al final del año pasado ganó Alejandro Nieto y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me quedo un poco con la movida de... El agua le da frío salvo cuando es para criticar a los demás. Ah, que ya yo venía con una idea preconcebida. El problema es que la torpeza de sus compañeros y el hecho de que sus compañeros fueran incluso peor de lo que yo tenía pensado de Arraf antes de que empezar el concurso, pues, han hecho hacerlo ver bueno con respecto al resto de personas porque al final tendemos a a comparar, ¿no? En plan, bueno, pues, este chaval pues ha sido de esta manera, ha entrado, pero es que de repente encuentras a gente que es peor que él y se te quita un poco la ganada de apoyar a nadie y prefieres centrarte en Arraf. ¿Motivos por los que Arraf no debería de ganar? Voy a empezar con los motivos por los que no debería de ganar. Es que, claro, a mí no me importaría que ganara Arraf, la verdad. Pero tengo que decir algo porque si no puedo estar todo el puñetero día criticando a la gente que no se moja y de repente yo no mojarme en mi propio vídeo que además lo he propuesto yo. Mira, a lo mejor a Arraf lo que le ha venido un poco en contra es el hecho de no haber tenido más valor para afrontar determinadas situaciones. Sí que lo pienso, sí que lo considero. Considero que por mucho que él crea que es mejor estar tranquilo y tal, eso ha podido dar a entender que podría hacerse la víctima en muchas ocasiones, pero volvemos a lo mismo. Nadie se hace la víctima si tú no le das cuerda. Es decir, el muñeco no habla si tú no tiras del cordel. Esto está claro, ¿no? Pero también es verdad que él ha tenido muchas oportunidades de decir, no, se acabó ya con las tonterías y aquí estoy yo. Se acabó ya. O sea, conmigo las tonterías las justas porque se deja pisar como un poco de no, pero yo no he hecho nada, pero no he hecho nada y le falta personalidad, le falta ese carácter de ganador, de decir, pues lo ha dado todo. Antes nombraban a Sofía Suezcum. Pues sí, Sofía Suezcum que se imponía a Alejandro Nieto con lo del polvorón. Es que al final estamos hablando de un concursante que sí que ha tenido enfrentamientos y obviamente yo no esperaba que este señor consiguiera un lanzacohete y se liara a tortazo. Pero sí que es verdad que a Raph le ha jugado un poco en contra su actitud derrotista y lo ha hecho parecer víctima de unas circunstancias y a veces de una manera exagerada, cosa que se ha visto agravada por la actitud de sus compañeros que mientras a Raph se mantenía en calma la de los demás iba en aumento y eso ha hecho que se vea que este señor no se ha defendido todo lo que tendría que haberse defendido porque yo lo siento pero a mí empiezan a insinuar las cosas que han insinuado a Raph ahí como que que incluso las ha insinuado Yonan yo tengo que serlo sincero Yonan es mi favorito pero lo que hay y a Raph ha aprovechado para hacer otro tipo de estrategia que es la de uy pues yo no considero que yo sea así aparte considero que a Raph es un poco pesado creo que no se puede ser así de decir pues yo creo que las cosas se hagan de determinada manera y todo el mundo se da a cacatar a ello tú ves a tus compañeros durmiendo oye ¿y quién viene a pescar? te despiertas vamos a pescar porque al final es pues lo que decía Isapi en un directo que hicieron conjunto un tag de la pareja no sé qué al final termina cediando como cuando un niño empieza quiero una piruleta quiero una piruleta le compras la piruleta para que se calle al final en tu vida diaria pues si lo haces con tu gente y acceden pues está bien pero estás en una isla donde hay más puntos de vista y a lo mejor hay gente que por la noche pues prefiere dormir y a las 6 de la mañana no quiere ponerse a meterse en el mar o lo que sea entonces a Raph es como que no le cabe en la cabeza que hay otros compañeros con otros puntos de vista que no hay no hay otras personas que puedan decir oye mira lo siento pero no quiero hacerlo así creo que ese fuego no es el apto y a Raph es así es muy muy vista para adelante eso también les voy a un contra a favor de Raph para ganar el concurso ahora empezamos con los motivos Raph lo ha dado todo en las pruebas al final ha sido un superviviente nato ha hecho todas las tareas que se pueden llevar a cabo en superviviente ha hecho fuego creo que es el único a día de hoy que lo ha hecho de manera lícita sin ayuda de chisqueros ni historia porque luego empieza en otro yo hice fuego claro que sí Raph que de verdad tengo una rabia ya como hice Raph pues yo también hice fuego vamos a ver cariño tirarse un peo al lado de una cerilla no es hacer fuego o sea quiero decir por el amor de Dios que termina el concurso que termina este jueves y ninguno ha aprendido a usar ni siquiera un mechero pero bueno da igual Parra ha hecho fuego ha cortado leña ha traído leña se ha sacrificado recompensas para que sus compañeros tengan más el otro día ganó la tarta intentó que todos comieran un poquito más a costa de su porción Raph siempre ha intentado mediar para llevarse bien con sus compañeros aunque no siempre le ha salido bien y bueno a pesar de que sea muy pesado porque lo siento que este señor se hubiera llevado un grito ustedes ya hubieran estado criticando a mami el superviviente porque yo le hubiera metido cuatro chillidos pero bien metido pero al final se ha dejado el alma ha sido líder varias veces ha ganado pruebas de recompensa a Raph era una apuesta segura cuando lo tenía en tu grupo y considero que si ganara supervivientes pues yo estaría satisfecho porque al final mientras el premio esté entre Adara a Raph o Yonan yo me quedo bien con Bosco también pero lo veo tan inviable lo de Bosco que a lo mejor es una sorpresa y ahora de repente todos aquí votando a Raph votando a Adara toda la gente que está cansada del programa votando a Bosco mira voy a votar yo a Bosco como sé que todo el mundo va a votar a Tai pero bueno en fin así que esos son los motivos por los que debería de ganar o no debería de ganar a Raph y ahora les leo a ustedes a Raph es San Arraf sé que va a ganar pero dejen de repetirlo que me duele en el alma bueno hasta última hora no hay nada escrito Mela tú no crees que si a Raph se hubiera impuesto a Ponerme y Manuel no lo hubiera echado del concurso con los líos que hubiera mira yo de mira pues te lo puedo comprar porque después de verlo del otro día que salieron con guardias y todo de allí del plató well lo siento no puedo no me lo creo si es un buen superviviente pero hay algo en él al agachar así la cabeza cuando sabemos que si sabe defenderse así que no me lo creo y no quiero que gane muy bien Laura también porque además Laura ve lo que le digo a esta gente de la que a mí me gusta rodearme porque a mí no me gusta que me baile en el agua con lo que yo digo que la gente dice es que si no digo lo que tú dices no bloquea no es que bloquea es que si empiezan mira marica gorda de mierda muérete pues mira chicos pues no te voy a dejar el comentario más que nada porque no me da la puta gana leerte pero mira esta chica lo ha hecho si ha sido un buen superviviente pero no me gusta y no me gusta por esto por esto y por esto así es como hay que comentar yo soy Tinga Dara pero si ganara Raph pues no sería de mi agrado pero enhorabuena y hasta el año que viene uy el año que viene que ya están preparando superviviente y ha cambiado de productora ay nos vamos a cagar de verdad Telecinco no para de cagarla nos vamos a cagar a Raph ganador se lo merece se lo ha hecho todo en superviviente bueno pero nos ha enamorado Sebastiana a ver aquí hay hay que tener un romance un algo que por lo visto el chava está todo el día no se ha enamorado de nadie pero está todo el día dándose amor a sí mismo digo su por tío pero porque tienen que contar estas cosas a la hora de la cena encima estaba tomando un vaso de leche con galletas dinosaurios lo reconozco he comido galletas dinosaurios no ha sido porque yo las he comprado sino que mi novio que no sabe mis puñeteros vídeos no se ha enterado y me ha comprado una caja de galletas dinosaurios y no le iba a tirar hasta la comida tan cara que cualquiera la tira pero bueno me las he comido a disgusto a mí me gustaría que ganara a Dara pero si ganas Raph no pasa nada vas a comentar quién quiere ganar obviamente pero si yo lo conté en un vídeo bueno mi ganador es Arturo porque no sé qué va a ganar a Dara ni Yona así que tiro por el que menos mal me cae ¿en serio te cae mejor Arturo que Boco? me encanta tu directo que bien me lo paso no lo pegas comiendo que no me hago responsable saludos desde México hola Nani ¿qué tal? yo creo que ganas Raph pero bueno malo ha sido mi muy protagonista no le dice a mí me encanta me hace reír eres muy justo y no me gusta nada nada Yona bueno a verles comiendo galletas de dinosaurio ay sí mira de verdad ay que es que he estado leí bien sí vale ay mira de verdad me ha dado esta ansiedad y todo decirlo públicamente pero bueno yo soy así yo soy Tinga Dara pero no me molestaría que ganara Bosco a Raph no me termina de gustar dice María Paula bueno también es un buen punto de vista a ver porque sé que a Raph va a dar muchas ganas de comentar entonces en lugar de empezar ya con Jonan pues voy a leerles un poquito más mi ganador es en este orden a Raph Jonan Guadara muy buen top Jonan no iba primero jajajaja muy protagonista a Dara pues sí la verdad que sí la verdad es que es que en los vídeos les digo es que sabes que pasa y ya terminó o sea esto lo debería de haber dicho antes con a Dara lo digo ahora no pasa nada a Dara ha sido como yo la conozco de otros realities para lo bueno para lo regular y para lo malo no me ha vendido un papel que no conozco por esa regla de tres yo debería de desconfiar un poco más de rap porque yo la rap de otros realities no lo he visto en este pero que he pensado que la gente evoluciona y sigue para adelante y con a Dara pues un poco lo mismo ella sigue siendo la misma Dara de gran hermano anónimo poco vi este año supervivientes pero de lo poco prefiero que gane a Dara aunque bueno cualquiera se lo podría merecer un besito Carmen feliz tarde pues nada nos vamos a meter con con Jonan yo es el primer reality que me en serio y ves este ponte GHBIP6 que eso está en internet todavía ahí sí que vas a flipar yo no paso página lo siento yo vivo en el pasado no sabía quién era Dara que morenita está Tenerife que es el Tenerife es el diablo vine quemadísimo y eso que estaba el tiempo nublado es que yo me acuerdo de Sofía aquel año me dio la vida tenía trama era superviviente 10 y me esperaba lo mismo con Dara no sé lo que le pasa a ella tampoco lo sabe pero yo te digo prácticamente voy a hacer un análisis forense vale psicológico no tengo titulación pero bueno la mayoría de la gente que da consejos nutricionales y emocionales en las redes sociales tampoco lo tienen y aquí estamos a Dara lo que le pasa está hasta el coño quiere irse ya a su casa ala solucionado Jonan físicamente ha dado un bajón enorme le falta alimento y se nota se nota jolín es que encima no come pescado ni nada a mi a Dara en este reality me ha gustado más que en todo su reality yo tengo que reconocer que no le he cogido el rollo a Dara en este reality realmente no creo que con la edad a Dara no debería no debería haber madurado aunque sea un poquito pero es que hay gente que es su personalidad es que pero Arra también tiene que madurar porque Arra también se comporta como como alguien que que sabes como el típico niño que pues vamos a jugar a esto vamos a jugar y tienes que jugar a eso al final y hay gente que no está a favor entonces no creo que tengan que madurar simplemente hay que aceptar a las personas con sus personalidades el año pasado queríamos que ganara Marte y ganó Alejandro así que este año quien sea total nunca es lo que queremos pues también en verdad hola por fin te piden directo he salido ahora de trabajar no hay mejor momento para ver ay viene llegando cuando nos quedan 10 minutillos no pasa nada son 10 minutillos para ti sola bien pues eso vamos con 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 Jonancito a ver dejando de lado que es mi favorito obviamente porque vamos a ver no Alex pero es que ha sido muy malo ha sido muy falso por el amor de Dios o sea soy fan de todos los villanos Disney como no iba a ser fan de Jonan si tiene todos los ingredientes que a mi me gustan azúcar especias y muchas cosas bonitas de ahí nacieron las super nenas en fin así que como no me va a gustar Jonan si que lo veo un poco falsetito del rollo pero también he visto falsa media isla porque nadie todo el mundo dice que es muy tal pero nadie termina de arrancar empiezan a soltar cosas y eso que dijo y eso que dijo Diego James Lover alias Piquingo alias Puñito de Adara trataba a a a como un mayordomo bueno con la acusación me encanta la maldad de Diego James Lover alias Puñito alias Piquingo en fin voy con Jonan porque que no debería de ganar Jonan esta edición Jonan aunque ahora esté dándolo todo y se crea en la virtud de decir a otros compañeros vagos que sois unos vagos Jonan estuvo un mes y medio tocandose prácticamente las bembolas que cuando dice que solo se ha hecho una pagini me dan ganas de decirle no bueno puede que sí pero los cojones bien que te los has tocado durante muchísimo tiempo entonces es lo que yo digo Jonan ha sido un poco bastante hipócrita porque él ha hecho lo que le critica a sus compañeros se queja de las injusticias pero muchas veces es la persona más injusta se queja muchas veces de que las personas no hacen nada cuando él es el principal que si se pasa cuatro horas y media en el agua haciendo el musical del guardaespaldas pues se queda ahí y se queda tan pancho el tío luego tiene esa esa forma de es que es eso tiene como un doble no es decir a Raph lo trataba bien pero en el fondo yo sé y tengo claro de que no le caían bien a Raph y que solo lo tragaba porque estaba con Adara y luego tiene ese fondo de que le habla mal a Artur pero luego le pone a Artur quiero decir que la cosa está un poco al revés ¿no? o sea con Jonan es que no terminó de pilar y luego esa falsa reconciliación con Raglaria a ver Raglaria cualquiera se reconcilia con esta señora que cuando llegó a España tenía palabras hasta para el cámara ¿sabe? entonces Jonan tiene bastantes cosas en contra para ganar y por eso creo que es mi favorito porque me encanta lo difícil no sé lo veo tan villana de telenovela lo veo tan Paola Bracho lo veo tan Rubí lo veo tan es que no sé tiene de todo pero con la simpatía de Winnie the Pooh ¿saben? es una cosa y el niño tiene una mezcla muy rara no lo digo por la cara sino que y luego encima que el pobrecito mío yo lo adoro yo adoro a Jonan es que lo amo con locura pero hijo pensar que tu hermana se ha hecho lesbiana porque te ha escrito una carta y te ha dicho que ha tenido una aventura romántica pues chicos de verdad pero que cabezas es esa bueno mi Jonan siempre pecando de inocente ¿no? llámame loca pero me encantaría haberte en un tistocas en un baile con Jonan no gracias porque con lo delgado que se ha quedado a su lado voy a aparecer en la directora Trunchbull de Matilda y no me apetece yo lo veo falso sí pues lo que he dicho Jonan es de Valencia y tiene un restaurante tiene un súper chulo si ganan lo visito que lo tengo que hacer ah pero es un restaurante vegano ¿no? ay pues yo que como ahí bueno papas fritas yo como papas fritas con to a mí el tofu no ¿eh? ya lo probé y Dios mío que así me da un parraque en fin eso y motivos por los que debería de ganar Jonan estaba deseando este momento tres meses oyero bien tres meses Jonan ha sido el alma ha sido la risa ha sido la actitud que todo no es supervivencia que también es necesario personas que levanten el ánimo vale no es el payaso de mi color ni Ronald McDonald y no ha ido ahí para entretener a las tropas porque no es Marilyn Monroe pero también es cierto que a mí este señor me da la vida cuando empieza a hacer bromas e imitaciones que todo el mundo lo imita igual sabes un poco como Moncho Borrasco sabes que todos los personajes los hace como igual pero bueno como los actores de la que se avecina que actúan igual que en Aquí no hay quien viva pues bueno me ha parecido buenísima de verdad la actuación de Jonan durante este concurso me he reído a lo que no está escrito he tenido esos momentos un poco gays que necesitaba Jonan un reality porque no sé por qué si la mayoría de la audiencia masculina de los reality habló estadísticamente a lo loco vale pero bueno como los que hacen los sondeos electorales que también se inventan pues a mí nunca nadie me ha preguntado tú quién quieres que gane las elecciones y luego va y dice el 60% de los españoles yo qué pasa que soy un mascarita me puse detrás de la columna y nada más que me viste el michelin del redondel pregunto pues me falta un poco de diversidad de representación él te ha dado un punto ha visibilizado cosas el veganismo las relaciones abiertas el amor libre me ha encantado Jonan al final Jonan ha dado todo en esta reality y me parece que ha estado brutalísimo y considero que ha sido el punto junto con algunas algunos momentos Tadara que ha sido lo mejor de esta edición en cuanto a diversión quizás en supervivencia no pero también es cierto que yo que me tengo que quedar hasta la una de la mañana grabando viendo la gala para grabar vídeos yo agradezco estos momentos de partirme un poco la caja aunque Jonan se esté riendo de alguien aunque lo que sea no pero me ha encantado me ha encantado el concurso de Jonan para bien para regular para medio mal para tal y creo que creo que si debería ser un justo ganador también creo que cuando alguien es amigo suyo lo da todo igual que a Dara al final cuando son cuando consideran que alguien es de su manada lo da todo lo protege contra viento y marea si ve alguna injusticia de alguien que le cae mal también lo puede decir lo puede llegar a defender cosas que no han hecho por ejemplo Bosco Raquel Arias y esas supervivientes que dicen que deberían de ganar porque aquí hay que premiar la supervivencia pero es que vuelvo y repito la supervivencia no es solo cortar leña hacer fuego y pescar también es saber llevar la convivencia lo mejor posible estoy un poco hasta los cojones de que digan de que Jonan no merece ganar porque dijo de abandonar y creo que es súper 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 injusto y creo que es un momento de reconocerle dándole la victoria y los 200 mil euros para que los comparta conmigo pues esos han sido mis motivos por los que deberían de ganar o no ganar todos los concursantes que quedan de supervivientes y ahora les leo un par de minutitos más y me voy que tengo que editar este directo y para subir solo a la gente mañana y tengo que ver lo de los nuevos confirmados de vaya vacaciones que también tengo que grabar vídeo de eso mañana ay señor 5 minutitos y me voy debería de ganar Jonan por como él por como él nada nadie ha hecho hambre lo pasó fatal con la comida y aún así llegó a la final con sus más y sus menos prefiero que gane Jonan y no a Raz yo opino como tú a mí me gusta mucho Jonan la verdad pero bueno sé que no va a ganar pero igualmente me hace ilusión verlo llegar en el helicóptero ay por favor no lleven a Dulceida a Platón ya de verdad ya tengo suficiente ya con Yaisa pero bueno que no tiene nada que ver con Dulceida pero bueno pues bueno Jonan es amor se ha mojado y ha cocinado hecho pruebas tuvo un bajón y se le nota también el carácter soy el ay Luna con el nombre si te identifico o sea me dice me llamo Laura encantado nena y me dice soy Luna y ya sé quién eres quiero que gane Jonan Guadara pero sé que no va a ganar ninguno bueno pues tampoco pasa nada yo sinceramente creo que debería ganar a Rapp por tema supervivencia supongo que el ACV es por supervivencia Alex ¿por qué te cae tan mal Dulceida? no me cae mal me cae pesa a mí la gente tan feliz tan optimista tan ay ay que bien la vida viva mira cómo huelen las flores y luego en el documental todo era malo todo era malo la otra cara de Dulceida entonces no me pone muy nervioso esta gente a mí me gusta la gente amargada la gente que no tiene ya ni ganas de grabar y darle al play para grabar ya le supone un esfuerzo extra esa es la gente que me cae bien a mí si no es a Rapp que gane Yonan totalmente tengo que colocar las películas tengo aquí un montón de películas tira y ahora me pondré lo que se edita el vídeo pero bueno al fin señoras y señores muchísimas gracias por haberme acompañado en el directito de hoy recuerden que voy a subir ahora a youtube la pestaña de déjame aquí el comentario de quién quieres que gane porque pero creo que lo voy a dejar hasta el miércoles al menos o sea o hasta que pulsen el martes para yo no poner ahí quién quieres que gane y la gente que gane a Artur y Artur a lo mejor se va para su casa ¿sabes? entonces para no perder el tiempo ¿cómo se llama tu canal de cine? cinema en vena así tal cual pues eso señores y señores que nos vemos muy prontito gracias por el ratito que hemos echado voy a ordenar un poco aquí y editar un poco y eso que nos vemos muy prontito muy prontito venga feliz tarde chao ooooh ¡Gracias!